Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Stephanie Jacqueline y bienvenidos a mi canal. Este es oficialmente mi primer video en español. Yo estoy muy emocionada de poder compartir esto con ustedes. Ya tengo mi propio canal, pero sí lo tengo en inglés. Y siempre he querido grabar un video en español, pero por alguna razón u otra no voy a grabarlo. Soy bilingüe, hablo los dos idiomas. Quiero decir perfectamente bien, pero no, me equivoco en ambos idiomas. El final de hoy voy a compartir con ustedes algunas compras que he hecho en la tienda Shein. Yo sé que Shein es una tienda que ahorita está como que muy de moda. Mucha gente está comprando en esta tienda. Yo la verdad tengo muchos años comprando aquí. Tengo varias prendas que he comprado ya muchos años atrás, pero nunca había comprado prendas tan bonitas como lo he hecho ahora. Antes simplemente compraba como blusas básicas, camisas shorts básicos, cosas así muy básicas que no pensaba que me iban a salir defectuosas o algo así. Para el video de hoy les voy a mostrar algunas prendas que compré para el verano. Cosas que pueden usar en una playa, para ir al parque, para ir a cenar o simplemente para verte bonita. Espero que les guste y vamos a empezar. La mayoría de estas prendas que compré es un conjunto blusa y shorts, blusa top y falda, top y falda larga, etc. Entonces me gustan tipos de conjuntos así porque los puedes usar de diferentes maneras. Puedes usar los shorts con otro top o el top con otros shorts o viceversa. Entonces el primer conjunto que les voy a compartir es este top que ven aquí, esta blusita. Muy playera, con unos colores muy fuertes. Me encantaron los colores. Tiene esta como manga campanada que se ve muy bien. Se amarra de atrás y luego te lo puedes traer hacia enfrente y amarrar. Al final del video les voy a mostrar cada prenda, cómo la usaré yo y van a poder darse una idea de cómo se ve. Y este top viene con este short que ven aquí. Este short que está divino. Me gusta porque no está nada cortito. Está lo suficiente largo. Tiene este detallito aquí, cosas, unos como pompones, no sé cómo decirlo. Como bolitas de algodón, no sé cómo explicarlo. Y sí, me encantó. El material está muy bien, la verdad, de muy buena calidad. Y como les platiqué, puedes usar otro top con estos. Una camisa blanca sencilla con unos tenis o unas sandalias y se verá precioso. Entonces este es este. La siguiente prenda es algo similar, pero es una falda. Y es este top que ven aquí, que también está divino. Que se amarra de aquí del medio. Ay, perdón el nudo, pero estaba la prisa queriéndolo colgar. Este, me encanta esta pieza porque también, como les digo, viene con su faldita que está aquí. Es esta faldita que tampoco está nada cortita. Está muy bien este, 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 de lo largo. Y se usa, se gustaría algo así. Y el top me encantó porque tiene como que este material, no recuerdo el nombre de este material, pero se aprieta mucho y te hace muy, muy, muy bonita figura. Este, me encantó los colores, me encantó todo. Igual, esta blusa la puedo usar con unos pantalones altos o unos, unos shortcitos altos. Este, y igual la falda con una camisa, con una blusa blanca, con una chamarra de mezclilla y unos tenisitos. Muy bien. Se puede usar de diferentes maneras. Este prenda que les voy a mostrar es mi favorita. Me encantó, me encantó, me encantó. Es muy playera, me encantaría, me encanta poder ir un día a la playa. Esta faldita está hermosa. Es high top, o sea, está altita. Y tiene este corte aquí, que se ve hermoso. Yo me lo imagino como con un traje de baño. Igual tiene este top que te pones así. Y luego tiene este que se pone encima. Así como que estás muy segurita, muy tapadita y se viera algo así. Me encanta, se ve hermoso para un día en la playa, una decisión de fotos. Continuamos con mi siguiente artículo, o la siguiente cosa que compré, que es esta blusa hermosísima. Me llamó mucho la atención, se me hizo muy como de playa. Me encantó como para ir de vacaciones a una playa. Ojalá pronto podremos ir. Me encantó porque de enfrente es crop y de atrás es larguísima. Me encantó. Se puede combinar con unos shortsitos o unos pantalones de mezclilla, unos jeans, o algo así apretadito abajo. Los colores están hermosos, el rosita, el verde, muy, muy de verano. Y me encanta también que se ve muy formal por el cuello que tiene. Lo único que sí puedo decir que no me gustó mucho fueron los botones que son blancos. Quizás se hubieran puesto algo como doradito para que resaltara. Pero bueno, ya veré cuando me lo pruebe a ver cómo se me ve. Pero la verdad me encantó esta blusa. Está muy bonita, lista para ir a la playa. Este vestido que me gustó mucho como para un día casual. Me encantó cuando lo vi en el internet. En persona la verdad no me llamó mucho la atención como me lo hizo cuando lo vi en el internet. Pero me encantó. Es negro, sencillo. Lo que estoy viendo es que sí lo puedo combinar de diferentes maneras. Lo puedo usar con unos tenis, lo puedo usar con tacones, lo puedo usar con tacones de plataforma, con una sandalia. Lo puedo usar de diferentes maneras. Entonces eso me encantó. Quiero ver cómo se me ve ya que me lo haya probado. Y pues ahorita les muestro cómo pienso usar. Por último, quiero mostrarles esta bolsa que me compré. Esta la verdad no me la compré cuando me compré todos estos artículos. Esta me la compré el año pasado. El verano pasado ya entrando a agosto. Entonces no la pude usar mucho durante el año. Entonces no la puedo usar mucho durante el año. Y estoy muy emocionada por poder usarla este año. Es hermosa. Creo que es un tamaño perfecto. O sea, cabe en tu celular, tu bolsa de maquillaje. O sea, cabe todo lo que cabe en una bolsa normal. Tiene su zipper. Tiene las agarraderas estas de aquí. Y luego tiene la larga para usarla así cruzada. O así a lo largo. Pero me encantó. Y de hecho, la mayoría de los outfits que les voy a mostrar ahorita, los voy a combinar con esta bolsa para darles ese toque muy... de verano. Ahora les voy a mostrar cómo yo me pusiera estos outfits. Cómo los pienso combinar, cómo los pienso usar. Recuerden que les dije que hay diferentes maneras de usarlos. Las que les voy a mostrar simplemente son algo que pensé en el momento. Así es que vamos a ver. ¡Gracias! 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 Amores, espero que les haya encantado este video. Me encantó grabarlo. Fue muy divertido para mí poder combinar estas diferentes prendas. Hacerlo mucho a mi estilo. Espero que les haya gustado el video. Si son nuevos a mi canal, por favor, suscríbanse. Pónganle una manita arriba si les gustó. Y coméntenme aquí abajo si les gustaría que empezara a hacer más videos en español. Les quería comentar que este video también lo grabé en inglés. y quiero hacer una comparación para ver cuál les gusta más a ustedes. Así es que muchas gracias por estar aquí conmigo y los veo a la próxima. ¡Bye!